Lo confiesa, pero estos asuntos antes no se trataban, no se ventilaban. Y a ver si ponen… Yo respeto mucho a la comunidad judía. Lo considero ofensivo, la comunidad judía de México lo considero ofensivo. Tengo muy buenos amigos en la comunidad judía. Marco Chabot, que es el presidente de la judía, lo conozco desde hace 20 años. Lo conocí en casa de don Isaac Saba, que era mi amigo, y de muchos de la comunidad judía, que son mis amigos. Y son excepcionales, constructores, gente de trabajo, gente buena. Pero eso no quiere decir que toda la comunidad tenga una especie de patente de corso para poder dañar, afectar un movimiento de transformación, nada más por sus ideales, sus pensamientos, su conservadurismo y, repito, su hitlerismo. Porque sí, no existe Hitler, y qué bueno. Y no hay nadie comparable en la actualidad con Mussolini, ni con Franco, ni con Pinochet, ni con Stalin. Pero ese pensamiento está ahí. Y miren, él mismo. ¿Quién está junto a él? Roberto Madrazo, o sea, mi adversario de tiempo atrás. Yo tenía, como no me contrató nadie, así que lo puedo decir con una tranquilidad, yo tenía la solución a nivel de mercadotecnia. O sea, esta campaña, esta campaña no se gana con publicidad, se gana con propaganda. Y mientras más mentiras des contra Morena, mejor te va. O sea. Repítelo. ¿Comunicación? No lo es. Yo tenía, como no me contrató nadie, así que lo puedo decir con una tranquilidad, yo tenía la solución. A nivel de mercadotecnia, esta campaña no se gana con publicidad, se gana con propaganda. Y mientras más mentiras des contra Morena, mejor te va. O sea. Ya. Déjale, estoy. Ya. Ya.